Así es, ya estamos de regreso, de verdad, con un tema súper interesante para las personas que les gusta cuidar el medio ambiente, porque está con nosotros nuestra especialista en bolsas ecológicas. Ecológicos B está aquí en el programa y ella es Mari Carmen, bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí en el espacio de giros. Gracias por la oportunidad. Veo que traes una gran variedad de productos. ¿Pudieras, por favor, platicarme un poquito de cada una de las muestras, tamaños, para qué sirven? Claro que sí, mira, empezamos por estas que son, normalmente la gente los usa ahorita para lo que es la fruta y la verdura. ¿La permite? Ajá, tenemos nosotros tres tamaños porque bueno, depende, yo por ejemplo que solo somos dos en casa, entonces ese que es más o menos un kilo, kilo y medio, aquí ya te cabe un poquito más y hay unas mucho más grandes. Para frutas y verduras. Mira, nosotros lo recomendamos para frutas y verduras, pero esa es la ventaja de los usos que se pueden dar en las bolsas diferentes. Lo puedes usar, hay gente que aquí mete su ropa para la lavadora y no se maltrata, la de bebé, ropa interior. Para que no se pierdan los calcetines, que siempre entra un dos y sale uno, señor. Así es, entonces son en varios tamaños. Tengo estas que tenemos que es 100% algodón, nosotros las sugerimos para lo que es el arroz, el frijol, la lenteja. Para dejar de usar también bolsas de plástico, tú vas al mercado y aquí te puede poner tu kilo de frijol, de arroz. Y aquí antes de que están súper prácticas porque se hacen diminutas que incluso yo creo que en el monedero pueden caber, ¿verdad? De hecho tenemos una, mira, sería esta. Este es el tamaño como para el súper también y traerlo en la bolsa. Porque estás así de chiquita y viene en una bolsita, la bolsita aquí se queda pegada y entonces tú la metes a tu bolsa y mira, que a mí me ha pasado, cuando no debería, llegas al súper y no traes bolsa y dices, ¿y ahora? Ya no te están dando bolsa. Claro. Entonces esta está súper práctica en la bolsa de mano y en cualquier momento lo puedes utilizar, ya sea que vayas al súper, que vayas a una tienda de abarrotes, a donde tú quieras, lo puedes utilizar. ¿Las bolsas son reforzadas, Mari Carmen? Sí, claro. Estas bolsas son reforzadas. ¿Podemos verlas por dentro? Claro. Estas, por ejemplo, te pueden llegar a cargar hasta 30 kilos. Nosotros lo que hacemos es ponemos lo que se le llama con la costura over y de seguridad y entonces te puedes, puedes cargar, perdón, aquí como 30 kilos. Es muy cómodo porque es al hombro. Este te lo pones al hombro y te queda perfecto en espacio. Me parece. Entonces este está muy padre, te digo, no solo para el súper, hasta para las cosas que trae uno en el coche, rápido los metes. Claro. Y hablando de coche, tenemos esta, que es porque también típico que si una basurita o algo, lo pones en el coche y tiene la facilidad de que le abres aquí y lo puedes poner. Ya sé, hay gente que le gusta, no sé, en la palanca, hay quien le gusta en la parte de atrás del asiento, donde lo quieran poner, pero esta es para el coche. Nosotros para eso la, perdón, la... Ustedes son diseñadores, ustedes las realizan. Sí, nosotros las realizamos. Y tenemos estas que son unas muy prácticas para el carrito del súper. Ajá. Son cuatro bolsas de cuatro tamaños diferentes que se empacan así y entonces es muy fácil cargarlas. Y es el tamaño de una sombrilla realmente. Sí. Voy a destaparla porque si quiero que las vean, nosotros decíamos, y las sombrillas no, no son sombrillas, son bolsas para súper. Ok, muy bien. Sí, qué creativo. Sí, por la forma parecen, pero no. Sí, de verdad. Y aparte también lo que tienen es que, digo, están pegadas por velcro, pero la puedes utilizar si quieres utilizar solo una. Mira. Dos o las que necesites. Y también la ventaja es que también las cosemos de la misma manera que va reforzada y te cargan más de 30 kilos la más grande. Algo que me gusta también es que tiene, el material es lavable. O sea que si se llega a abrir alguna lata, realmente podemos lavarlas a mano. Así es. Por la cuestión de que veo que trae como alambritos, cierritos, algo rígido. Sí, tiene lo que es un metal para que pueda de alguna manera mantenerse bien en el carrito. Y lo que tienen estas bolsas es 100% nylon, son impermeables y, por ejemplo, que traes congelados. Se te moja un poco la bolsa con un trapito húmedo, limpias, secas y tu bolsa queda intacta. Y no traes 7, 8, 10 bolsas para poder ir al súper porque siempre se nos olvida como, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que ya cuando estamos llegando al súper, ¡ah! Para las bolsas, entonces se me hace una idea súper práctica porque las podemos meter incluso de la parte de atrás de los asientos del coche para que no las bajes, ¿no? Solamente que las tengas obviamente llenas. Sí, 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 y además es el tamaño y lo delgado y como se amarran las puedes poner en cualquier parte de tu coche y no te estorban. Y ahí las tienes siempre a la mano. Ahí está. Platícame, por favor, ¿cuáles son los demás productos que ustedes manejan aparte de estos que nos estás mencionando? De estos que estamos mencionando, bueno, nosotros hacemos todo lo que tenga que ver con tela, lo que la gente necesita, las ideas que la gente tenga en tela, pero normal, más bien nosotros enfocamos más en cosas útiles en bolsa y tela para que la gente pueda de ahora que la verdad es que ya el plástico está completamente fuera, que ya lo tenemos prohibido y que al final es una necesidad siempre traer algo en donde cargar las cosas. Así es, se me hace muy, muy práctico para todas las amas de casa. A mí me gustaría, por favor, Mari Carmen, que nos digas en dónde podemos encontrar tus productos. Gracias. Tenemos página en Facebook que se llama Ecológicos B, ahí nos pueden contactar, ya sea que nos quieran mandar un mensaje y nosotros ponemos en contacto con ustedes o al celular 442-226-5676, que es el mío y yo los puedo atender. Algo que me gustaba mucho y que platicábamos era de que no solamente están aquí en la ciudad de Morelia, también hay mucha gente en la ciudad de Querétaro que nos está viendo esta mañana. Para ellos, en dónde pudieran encontrar. También en la página o si gustan llamarme y les paso yo el número del contacto que tenemos allá, allá está una persona que tiene todo nuestro material y se los puede vender sin ningún problema y a toda la república. Quien guste, hacemos envío a toda la república. Me parecen ideas muy frescas, muy, muy creativas. Es muy importante aprender a cuidar el medio ambiente y este tipo de ideas son muy prácticas, no solamente para los grandes, sino para empezar a enseñar a los pequeños de casa la importancia de cuidarnos. Así es y que no se limiten, estas son las bolsas, nosotros sugerimos el uso, pero el uso puede ser el que ustedes quieran. Ahí está. ¿Algún consejo que quieras darle a los televidentes, Mari Carmen? Bueno, pues que ahorita que tenemos la oportunidad de estar en casa, pudiéramos tener grandes ideas haciendo bolsas o llámenos, nosotros les llevamos las bolsas para que ustedes también vean cómo están hechas y puedan aprender. Me parece fenomenal. Así es de que ya lo sabe, si usted en casita no sabe qué hacer, bueno, pues póngase en contacto con una especialista o de igual manera, si se le complica realizar sus bolsas en casa, bueno, pues tiene aquí donde encontrarlas y que le faciliten la vida totalmente. Exacto. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación y pues nosotros nos vamos a ir del otro lado del estudio porque ya está listísimo Alex Herrera con esa tendencia en cortes para los pequeños. Vamos con él.